Nació Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W. Gran bienvenida al primogénito de la relación de Luisa Fernanda con Pipe Bueno. El embarazo de la chica W parecía eterno, exponen muchos seguidores. Y es que estos se mostraban ansiosos por conocer el fruto de la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda. Y la espera por fin terminó. Así es señores, Máximo Giraldo Cataño nació en las horas de la noche del 27 de octubre de este 2020. En la clínica del Rosario, en la ciudad de Medellín. Tal y como se adelantó aquí hace 9 meses, este nacería a finales de octubre. Y así fue. La sorpresa del embarazo de la chica W hace 9 meses generó todo tipo de comentarios. Y es que la relación de la chica con Pipe tenía al público dividido. Yo ya encontré la señal. Entonces bueno, fue muchísimo porque yo dije, ay Diosito, mándame una señal. Ya era que yo sí, estoy embarazada. Cuando de repente la señal. Esa pareja fue la que nos dijo. Sí, súper linda. Dice que hay, encarguen, encarguen bebé, no sé qué. Y nosotros ya nos miramos, es que. Todo porque para muchos era muy pronto el inicio de una nueva relación por parte de Luisa. Porque lo de Legarda en ese momento estaba muy reciente. Por eso la chica recibió muchos comentarios negativos y mucho hate a través de sus redes sociales. Estos exponían que esta no guardó el luto que debía guardarle a Legarda. Pero todo eso se fue desvaneciendo con el tiempo. Y la relación de Pipe y Luisa fue tomando un puesto importante dentro de la farándula nacional. Y es que la pareja se fue afianzando. Y en contra de muchos pronósticos negativos, los dos se veían más unidos. A pocos meses de su relación, se empezó a especular del embarazo de Luisa. Y aunque esta lo negó al inicio, ya las redes sociales estaban invadidas de noticias que confirmaban el embarazo de Luisa Fernanda. Después de negarlo, Luisa lo hace público. Y nada más y nada menos que al lado de Pipe Bueno. Esta noticia fue tendencia en todas las redes sociales a nivel nacional. Les voy a contar algo. Yo cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo me arrodillé y le di gracias a Dios. Además que de repente te das cuenta de esa noticia. Y lo primero que a lo mejor se tiene en la cabeza es pensar ya, no sé, tenerle las manos. Ya ves que me parece chiquitito. La cara de sorpresa de muchos se sumaban a la de Pipe. Y es que a muchos se les hacía extraño que, a pocos meses de ver a Lu feliz con Fabio Andrés, ya esta estuviera esperando un hijo con Pipe Bueno. Sin embargo, los más fieles seguidores de la chica no cabían de la dicha. Porque un nuevo integrante llegaría en nueve meses a la familia W. Según las propias palabras de Luisa Fernanda, todo fue planeado. Y nada de esto llegó por sorpresa a sus vidas. Pues ella expone que un buen día surgió en ella el instinto y las ganas de ser madre. Así es que nueve meses después, ese integrante llega a la familia W. Y así lo confirman todos los medios de comunicación del país. En cuanto al nombre del pequeño, se generó cierta confusión inicial. Todo por la correcta pronunciación de este. Y es que muchos apuntaban que se llamaría Máximo. Pero en realidad, la pronunciación correcta es Máximo. Así lo dio a conocer la propia Luisa Fernanda W. Mi bebé hasta ahora no tiene un segundo nombre. Solamente se llama Máximo. No Maximiliano, no Maxi. No, Máximo. Sin segundo nombre. Así es amigos, ya ha nacido Máximo Giraldo Cataño. Así que, ¿qué opinas de todo esto? Deja tu mensaje positivo y dinos qué piensas de todo a través de la caja de los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo video.